Hay una película que lo vi hace 30 años, para mí es muy especial, una de las películas más impactantes que vi en mi vida y fue, creo que la única vez en mi vida que me fui al cine con mi papá, en busca del soldado Ryan. Un comando de 7, 8 soldados, tenía que ir a buscar a un tal Ryan, un soldado paracaidista en la Ciudad de la Guerra Mundial, después la invasión a Normandía, Francia, porque de sus cuatro hijos de su madre, era el único que quedó vivo, los tres murieron en el desembarco, en otros lugares, entonces la orden del ejército era traerle vivo al único hijo vivo que quedaba para una mujer. Y cuando ellos entraron entre la historia del enemigo, Tom Hans era el comandante, sabían que podían morir para salvarle la vida a otro. Y de hecho mueren, todos mueren, y Ryan se salva. Pero la película sabe cómo empieza, un anciano llegando a un cementerio con su familia, se para frente a unas lápidas y luego guardar un silencio, echar unas lágrimas, se ha vuelto y le dice a su anciana esposa y a sus hijos y a sus nietos, ¿valió la pena mi vida? Díganme que sí. Era un hombre común y corriente, pero ¿valió la pena mi vida? Y todos le hablaban, sí, claro abuelo, claro papá, claro mi amor, ¿valió la pena tu vida? Porque el comandante a punto de morir cuando vio que todos ya morían, le dijo, Ryan, que tu vida valga la pena. No murió Tom Hans ni un comandante por hoy por mí, murió Cristo y te está diciendo hoy que tu vida valga la pena.